hola hola bienvenidos al canal hoy les traigo esta pequeña receta de cómo hacer arroz rojo lo primero que voy a hacer es agregar el arroz al aceite para dorarlo yo estoy usando nada más una tacita de arroz porque pues nada más es para nosotros dos aquí va a estar tan doradito como ustedes les guste me gusta ya que se está poniendo cafecito pero pues ya es a gusto de cada quien en lo que se sigue dorando el arroz aquí voy a moler en tantita agua dos jitomates un diente de ajo un trocito de cebolla y le voy a agregar un cubito de estos de norte tomate que se llaman algo así para que le dé más saborcito y más color lo agrego y lo voy a moler lo puse en este bote como de crema porque voy a usar la esta que no sé cómo se llama la batidora manual o picadora no sé cómo se llame por eso es que lo puse aquí miren ya que está así de doradito nuestro arroz le voy a apagar y le voy a agregar el jitomate que molí y aquí mismo le voy a agregar una taza de agua aparte para enjuagarlo y ponerle todo el juguito por cada taza de arroz van a ser dos de agua entonces llevo una y me falta agregarle otra ahora le voy a agregar la sal yo le voy a agregar lo que es una cucharadita no yo creo que menos media cucharadita porque le eche el cubito de de nof entonces si no va a quedar saladito entonces lo revolvemos bien y le voy a agregar zanahorias y chicharros aquí si ustedes gustan le pueden agregar los chilitos yo en esta ocasión no voy a poner porque lo voy a acompañar lo voy a usar para acompañar chiles rellenos pero si ustedes gustan le pueden poner ahora lo ponemos a la flama en el mínimo y lo vamos a tapar ahorita ya empezó a hervir entonces le vamos a dar así como que no movidita nada más y vamos a probar de sal que tal está ya si le falta pues le pueden agregar yo no porque así siento que está bien entonces ya lo vuelvo a tapar y lo dejo que siga hirviendo miren ya que parece que está como que ya secando lo vamos a revolver para que se cocine parejo es moverlo despacito no se les bate ni nada solamente muévanlo con cuidado es tantito lo volvemos a acomodar y lo tapamos ya que veamos que está cocido le vamos a apagar y lo vamos a dejar reposar así tapadito unos 5-10 minutos y listo miren así quedó el arrocito ya listo para acompañar la comida que ustedes quieran y pues espero que les haya gustado la receta es una receta pequeñita pero ustedes me la pidieron entonces aquí se las compartí ojalá me regalen su me gusta y se sigan suscribiendo al canal y nos vemos en el próximo vídeo i